El año pasado hizo miga, este ya no hace. A ver, la sal. Esto va bien ya, esto va bien. Un poco sal. ¿Eh? Un poco sal. Un leche. Un poco. Esto es la forma de llevar a sal, ¿no? Vale, pero el momento es malo. Chero está criado el bombón. Si te voy a pagar, si te voy a pagar. ¿Verdad? Sí, sí. Todo ese, ya maña de... La culpa de maña que maño, ¿no? Claro. Sí, sí. Bueno, lo que empezamos ya, ¿no? Sí. 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 Bueno, pues, no te quedes. No te quedes. No te quedas. A ver, te he ido una cosa para que no lleves todos los cachos. Vamos a plástico, a ver, te las llevas. ¿Cuántas hay que tardar? No te caes. Toma. No te caes. No te he entendido. Bueno, así como yo ya está. Sí, sí, sí. ¿Está bien? ¿Está bien? ¡Ay, qué bueno está esto! Ya, 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 ya está, gracias, eh. Estoy malís y no puede ir. De casa no puede venir. Claro, digo, la dejamos ahí a la pobre. Gracias. Gracias.